Vamos a ver el canal Tengo tantas cosas que contarte No sé por dónde empezar Mira qué bonito, como dice Tengo tanto tiempo de extrañarte Eso, la banda de la Gloria Pesina Hermoso Gustavo Yair, siempre Don Pite Tengo tan lejanos los momentos Que me alborotan tu cuerpo Como dicen Así La morenita La banda de Caracas Echele mi niña Mi compadrito Dani Daniel El vago San Juan La Raza Antonio San Juan La Raza Saludos No me pides mal, no soy culpable De llegar en el momento Que te vas conmigo No me pides mal, no soy culpable No me pides mal, no llorar Gracias compadre Dani Dani Mira qué bonita salsa Oye Carcañe Ale Saludos al Borja Y toda la batonda Los Valquerinos y la fortaleza Oye mi niño, los catrines La página oficial El Salón Caribe La china, la china, la china Arca Andale Vamos a bailar sabroso, dice Chatito Joel de Asturias, mi niño Tengo tantas cosas que conmigo Ahí está el Tremendito Esa noche Oh my God Y dice Es que mis palabras llegan tarde Tengas cuerpo enamorar Oh sí Quieren No me mires mal, no soy culpable De querer como te inquieto La página oficial del Salón Caribe en Acción Esa noche No me mires mal, no soy culpable El Cachorro Unos caposanza y el Rosario El Cachorro No me mires mal, no soy culpable de la casa No voy a contarle a nadie Arroz ¿Quién va a contarle a nadie? ¿Quién va a contarle a nadie? Ahí está Julio De Tacu Vaya, 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 vaya Ajá Ya no llores Ya no tomes Julio Te hace daño Y dice Y dice Vamos a bailar sabroso Dice Es que mires mal, no soy culpable de la casa Y dice Callejón de la llave Estapasanza Oh my Como dice Un Estapasanza Ánimo Tanto tiempo Tanto tiempo sin perder La plaquita Échale mi niña Esperando que llegue la muerte Estapas Que loco, 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 loco Yo quiero ser el que tú amas de verdad Otro cachito para el gemelo de la salsa Pero loco, 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 loco Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo tengo tantas cosas Que se quieren O no ni en la prensa Pero mis palabras llegan a mí Vamos a la salsa, señores Y dice Tiene lo que me gusta Como dice Para mis niños de la Persil Sí, señor Chica, deje Mi compadre Dani Daniel La Martín Sancera Ya presente Sigue bailar de Freddy ¡Eso! Vamos a bailar sabroso, Chabelo Siempre Simone y San Juanico Y la banda del Jose La banda del Jose 5 ¡Ánimo! ¡Ajá! Sigue bailar de Freddy No me tengas tanto miedo No me tengas tanto miedo Tiene lo que me gusta Ahora Sigue pa' la refren ¿Cómo dice? ¡Anda! Un ser solito soy mi aburrón Si estás de amor Yo te haré tu piel, yo te haré de beber Si estás de amor Quiero ser la luz que entre en tu ventana Si estás de amor No me tengas tanto miedo Si estás de amor Porque loco, loquito yo estoy ¡Vamos a la salsa!